Al último panel de la agenda académica en el que se tratará el tema yacimientos no convencionales, una oportunidad para Colombia. Invito por favor al doctor Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, Orlando Cabrales, presidente de NaturGas y Alex Martínez, gerente general de ConocoFelix. La moderación estará a cargo el doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Muchas personas me han preguntado acerca de las memorias del evento a partir de las próximas semanas, en los próximos días podrán encontrarla en la página web de la ANDI. Llegamos al último de los paneles. Panel, digamos, particularmente importante. Pocas veces Colombia, digamos, ha vivido un momento tan crucial en términos de toma de decisiones, en términos energéticos, como el que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día realmente tenemos una oportunidad que muy pocos países tienen, y es la oportunidad de tomar una decisión realmente, de poder fortalecer en nuestra opinión, en forma correcta, en la seguridad energética de nuestro país, o de alguna forma optar por seguir, digamos, en una situación parecida a la que hemos traído por los últimos años. También es una decisión que va a requerir o que requerirá de inmensa responsabilidad en el actuar de todos los agentes involucrados. Es una decisión que va realmente a impactar el futuro, no solamente de esta generación, sino probablemente de las siguientes generaciones. Queremos dar una discusión abierta, pero también una discusión juiciosa. Queremos dar una discusión centrada en hechos factuales, centrada en ciencia, centrada en cosas comprobables, y una discusión menos, digamos, política y diríamos menos populista que la que se vino dando durante los últimos años. Afortunadamente el país ha venido tomándose en serio este tema. Afortunadamente el país ha venido por primera vez, digamos, verdaderamente evaluando lo que sucede en otros países, tomando experiencia de otros países, y además atendiendo a los científicos y atendiendo a los técnicos que verdaderamente conocen del tema. Para eso el día de hoy tenemos, nos acompaña en nuestro panel Alex Martínez, Alex es presidente de ConocoPhillips, y va a tener un papel muy importante, digamos, en términos de contarnos, desde el punto de vista de una compañía que eventualmente sabe cómo hacerlo, que lo ha hecho y que además tendría la posibilidad de hacerlo en caso de que se presente la oportunidad, cuál es la oportunidad. Nos acompaña Orlando Cabrales. Orlando Cabrales, como ustedes saben, es el líder del gremio que agrupa a las compañías relacionadas con el tema de gas natural, Naturgas, y está con nosotros también Kiko Lloreda, líder del gremio que agrupa a las personas relacionadas, a las compañías relacionadas con el tema petrolero y hidrocarburos. Esto nos da una visión, digamos, que vamos a tratar de que sea una visión comprensiva, perdón, esto es un anglicismo malo, pero una visión, digamos, completa, y también, digamos, vamos a tratar de ser críticos, vamos a tratar de nosotros decir dónde vemos que efectivamente hay que hacer mayores esfuerzos, dónde vemos que efectivamente tenemos que tener mayor cuidado, dónde creemos que eventualmente en el pasado no lo hemos, no sé, adelantado conversaciones que se han debido y podido realizar, y también cómo hacemos y cómo vemos nosotros en este momento la oportunidad. En ese orden de ideas, a Alex le vamos a pedir que desde esa óptica de una organización como la que él lidera, desde esa óptica nos cuente cuál sería eventualmente realmente la posibilidad frente a la cual estamos. ¿Qué significa? Ya sabemos y oímos a Copetrol, evidentemente el principal jugador en nuestro mercado, el principal jugador en nuestro país de este tema, pero esto no es solamente un tema de Copetrol, es un tema en donde tenemos oportunidades ya identificadas en varias organizaciones, entonces, por favor, Alex, lo puedes hacer aquí, lo puedes hacer allá, donde, como tú prefieras, creo que tienes una corta presentación, entonces cuéntanos cuál sería la diferencia realmente y cuál sería la oportunidad para una organización como CONACO. Perfecto, Bruce, gracias. Primero, gracias a Andy por la invitación, me gusta parar y caminar, ojalá que no me caigo también. Primero, ha usado esta mapa, pero es muy importante discutir, después de un año que le enseñé la primera vez, de ver a ser el Greg Lavelle, el Chief Technology Officer, lo hizo, ¿cómo ha cambiado? So, este es un mapa de Estados Unidos, con las cuencas más importantes, puedes ver Marcellus, el Marcellus que está en la esquina derecha, ese es gas. Los Estados Unidos ahora tiene como 100 años de reservas de gas, no más por ese yacimiento de Marcellus, es gigante, gigante. Y ahorita ya están hablando de exportación, LNG, entonces, los Estados Unidos de exportar crudo, ahora va a exportar gas. Y mucho por eso es por Marcellus. Entonces, todos los yacimientos no convencionales, ¿ok? Tienes el Bakken, que son 20 a 40 billones de bariles. Tienes el Permian, que era 50 a 175. Esas cifras están cambiando, ¿ok? El Permian, cuando un año ha pasado, estaba como en un millón de bariles por día. Ya está llegando a dos. Y en la semana pasada, van a ir a cuatro. Cuatro millones de bariles por día de una cuenca. Imagínate el impacto económico que ha tenido por las ciudades, las comunidades y el Estado. Por las regalías, por los impuestos. Es a game changer. Y eso es un ejemplo ahorita que una cuenca que estaba como descubriendo por un X tamaño, no es ese tamaño, es doble ese tamaño. Por toda la tecnología, la innovación, en esa cuenca hay muchas infraestructuras, que es una ventaja que tiene Colombia, la infraestructura. Orlando puede tocar la estructura del gas que tiene Colombia también. Pero la infraestructura es una cosa muy importante. lo ha ayudado a desarrollar eso. El Eagleford, que está en 20, 60 billones de bariles por día en recursos, que está creciendo. En la cuenca nomás del Eagleford, yo creo que la última cifra que vi, como 30 billones de dólares de inversión. El Permian va a superar eso. Son inmensos, inmensos inversiones y inmensos recursos, inmensos trabajos, impuestos, una cadena gigante. Pero si ves la línea del Bakken hasta el Eagleford, ahí está la foto de la luna. La luna está en esa misma línea. En tiempo geológico, la disposición era casi igual. La luna existe acá en Colombia. Y Conoco Phillip está tratando de explorar en la luna. Tiene mucho, mucho relación con los otros cuencas, y más con el Eagleford. Entonces, la potencial de nosotros, estamos transfiriendo el conocimiento de los Estados Unidos, para Colombia, a tratar a ver si la luna puede tener ese tipo de potencial. Ahí está el mapa de Colombia, el estado de Colombia, en el rojo. ¿Por qué Colombia, con todos los sistemas de petróleo que tiene, no puede tener uno o dos cuencas no convencionales, como han descubierto en los Estados Unidos? Esa es la oportunidad de Colombia. Hay, como dicen, analogies, a los otros, a los que hemos visto. Entonces, esta es la analogy. Si tiene uno o dos, Game Changer para Colombia. Imagínate, Colombia no hay 870,000 varillas por día, pero un millón o dos millones de varillas por día. Imagínate la diferencia que puede pasar. ¿Ok? Este es el pozo Pico Plata. Nosotros tenemos este pozo cerca en la ciudad de San Martín. Hicimos unas estimulaciones convencionales para hacer unas pruebas del yacimiento. Al final se determinó que era un yacimiento no convencional, que cuando hicimos todas las pruebas, la primera es muy apretada, muy apretada. Pero una cosa que también salió es 30 API. Es crudo liviano. Es diferente de la cesta que tiene Colombia. Entonces, es una ventaja en el sentido de ese volumen. Hicimos tres estimulaciones de diferentes partes. Es muy, muy amplio el yacimiento. Tiene bastante potencial. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Buscando el permiso ambiental, como muchos que han escuchado en las charlas ahorita. Ese permiso ambiental es muy importante, obviamente. Pero para hacer pozos horizontales. Cada año hemos reducido la huella ambiental. Estamos aprendiendo cómo hacer pozos más largos horizontales en la misma locación. Nosotros vamos a tratar... El permiso que estamos pidiendo es doblar esa plataforma hasta seis pozos. Eso es el permiso que estoy pidiendo. O sea, no es nada grande para que puedan entender que sí pueden hacerlo no convencionales sin tener una huella grande ambiental. Podemos demostrar en ese sentido. Ese fue Pico Plata. Obviamente, y lo que estamos haciendo en todos los otros países que trabajamos, estamos en 17 países, la huella ambiental la tenemos que administrar bien. El marco legal de Colombia es muy, muy robusto y de veras no sé si va a ser económico por todas las cosas que pasan, que piden, perdón, que piden. Eso es muy robusto, muy robusto. Con las comunidades es fundamental. Estamos escuchando la parte minera ahorita. Es igual. Tenemos que tener esa relación. Somos buenos, tenemos que ser buenos vecinos. Nos tienen que aceptar. Pero también nos tenemos que demostrar qué son los beneficios cuando estamos ahí. Es una cosa fundamental para nosotros y también para Ecuador. Tenemos que beneficiar a esa gente donde estamos, esas personas donde estamos trabajando. Es obvio, es como humano, ¿no? Agua fundamental. Tenemos en el Eagleford, es increíble el modelo de agua que usamos para no tocar el agua que usan las comunidades. Yo lo he dicho, yo no voy a competir para las aguas de las comunidades. No lo voy a hacer porque tenemos muchas otras opciones. Estaba escuchando de innovación. Hay mucha innovación que podemos aplicar. Muchísimo en la parte de agua. Y lo estamos haciendo. Cada vez, cada vez, tenemos departamentos nomás para quemar agua. ¿Ok? So, es un enfoque. Sabemos. No nos tienes que decir que tienes que proteger agua. Vamos a proteger agua. No nos tienes que decir que tenemos que ser eficientes con el uso de agua. Ya lo estamos haciendo. Es una cosa y se va desarrollando cada vez más. Y el aire. Obviamente, o sea, no queremos... ConocoPhillips tiene un greenhouse target de reducción en 15% hasta 2030. Y ya estamos en ese camino y ya hemos reducido. Mucho de eso viene de la producción de gas. O sea, cambiando el carbón para el gas. Entonces, hemos logrado eso. Específicamente, que estamos viendo en Colombia. En la parte es que esos bloques que tenemos son casi 55 mil hectáreas. El tamaño de los bloques. El permiso que estoy pidiendo. Los permisos son 22. 22. 22 hectáreas de 55 mil hectáreas es el permiso que estoy pidiendo. Nada. Pequeño. Solo podemos hacer por proteger el ambiente. Dos pozos es lo que estoy pidiendo en la primera parte de exploración. O sea, en total estoy pidiendo seis en cada bloque, pero primero dos. ¿Por qué? Si no sirven, todo lo que estamos hablando no va a importar. Estamos en exploración. Y la probabilidad de que somos exitosos no es 100% como un desarrollo. Entonces, tenemos esos primeros dos. Hay que arrancar en la parte de exploración para saber si vale la pena o no seguir. Es muy importante tener esa información. Casi 100 millones de dólares en gastos. Porque estamos colectando mucha información, corazones, pruebas. Estamos monitoreando mucho. Estos primeros son muy costosos, pero son casi 100 millones de dólares. Mil puestos de trabajo por casi dos años. Eso impacta directamente en las comunidades. Más que las cosas de inversión voluntaria, de inversión social. Pero eso es donde estamos enfocándonos en el proyecto. Y luego también, a la derecha, restaurantes, hoteles. El muelle que está aquí en Barranquilla, que podemos tener importaciones. El río Magdalena, que podemos usar para transferir los bienes que tenemos. El transporte y movilización. Hay tantas cosas en la cadena que impacta a todas las personas que están trabajando. Y al final esa es una cosa muy importante, el trabajo. Pero no más trabajo. Trabajo bueno. Trabajo en un ambiente bien. O sea, y también la parte social, cuidando y entendiendo y escuchando. O sea, tenemos que escuchar a las comunidades. Y lo hacemos. Pero hay tantos beneficios que pueden lograr estos tipos de proyectos. Y no más para arrancar, a ver si tenemos. Ojalá que Colombia pueda lograr lo que te enseñé en la primera lámina. Y con eso, yo creo que Colombia puede tener mucho, mucho éxito en los no convencionales. Es lo que tengo, Bruce. Bien. Estamos hablando de un proyecto, como ustedes se dan cuenta, de tamaño relativamente pequeño. Mediano, casi pequeño, como dice Alex. Habrá luego más oportunidades si es que efectivamente podemos demostrar que esto es algo que funciona. Orlando, y luego voy con Kiko. Orlando. ¿Qué debemos decirle? ¿Cómo debemos actuar con las personas que han considerado que efectivamente los no convencionales son un riesgo? ¿Qué podemos nosotros verdaderamente generar como mensaje y como actitud realmente para las personas que yo creo que legítimamente, digamos, han considerado que aquí hay eventualmente un tema al cual hay que ponerle particular atención? Hablemos de eso. Y hablemos también, por supuesto, del impacto que tendría, que es el caso tuyo, digamos, que el impacto que tendría sobre efectivamente la industria de gas natural. Bien. Bueno, Bruce, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá, como siempre. Sí, dos temas que menciona Bruce. Bueno, el primero, el impacto que esto tendría para la industria del gas. Y pues obviamente es un impacto impresionante, un impacto muy grande. Uno en esta industria del gas vivimos en un círculo un poco virtuoso de que no hay más demanda de gas porque no hay más oferta de gas. Y a veces nos quedamos un poco con la discusión alrededor de hasta cuándo nos va a llegar el abastecimiento, si es el año 2021, el año 2024, el 2025. Y uno quisiera realmente patear el balón de la autosuficiencia y el autoabastecimiento en el largo plazo, hacia el largo plazo. Olvidarnos del tema de que si es 21, 24, 25. Y decir, bueno, aquí tenemos suficiente gas para crecer este mercado y para crecer la demanda. Esto, para mí, los yacimientos no convencionales es lo que nos permitiría patear ese balón hacia el largo plazo. Bueno, te voy a interrumpir un segundo para decirte que cuando nosotros desde el sector industrial tuvimos de alguna forma la invitación hace algunos años para que hubiera procesos de reconversión grandes. Y hubo procesos de reconversión grandes, justamente, digamos, consideramos que ese era un game changer, como dice Alex, en términos de efectivamente nosotros ser capaces de decir si podemos o no podemos contar con el gas para el largo plazo y vale la pena, por lo tanto, hacer el proceso de reconversión. Incluso hubo gente, y ustedes lo saben, hubo gente que se reconvirtió y que luego se encontró con un mercado escaso que de alguna forma se sigue haciendo la pregunta. Perdón. Así es, totalmente. Y eso es lo que uno encuentra acá. Uno encuentra, entonces, esto definitivamente nos permite movernos hacia el largo plazo, asegurar el abastecimiento en el largo plazo, olvidarnos de ese tema en la discusión y empezar a construir demanda. El gas natural, y lo decía la ministra ayer, a diferencia del crudo, el crudo tiene una gran importancia, por supuesto, para el desarrollo económico. Y Kiko, de pronto, va a hablar de eso ahorita. Y, por supuesto, desde el punto de vista fiscal, el crudo representa una gran importancia para la economía colombiana. Bueno, el gas natural, además, además de representar ingresos fiscales y de regalías, tiene, digamos, una incidencia mucho más cercana en las personas que vivimos en Colombia. El sector residencial, tenemos una cobertura del 65% en el sector residencial en Colombia, que es una cobertura, si uno mira el estándar internacional, una cobertura bastante alta. La gente recibe gas natural todos los días en su casa para cocinar y muchos para calentar el agua. Entonces, hay una cercanía, digamos, permanente del gas natural. El sector industrial, no tengo ni siquiera que mencionarlo. Tener gas natural, desarrollarlo localmente, nos procura precios competitivos, fundamental para el sector industrial. Por eso el sector industrial debería estar absolutamente montado, como lo está en el tema del desarrollo de yacimientos no convencionales. El gas natural es fundamental para los precios de la energía eléctrica, porque el gas natural es la tecnología que margina en periodos, digamos, de hidrología crítica y tiene una gran incidencia en la bolsa de energía. Tener gas natural a precios competitivos incide en la tarifa eléctrica. El gas natural es fundamental para mejorar este problema grave que tenemos en la sociedad de calidad del aire. Desde el punto de vista de la movilidad, utilizar gas natural representa disminuciones del casi el 100% en material particulado fino, casi el mismo beneficio que representa el vehículo eléctrico, desde el punto de vista de calidad del aire. Entonces el gas natural también es fundamental en el tema de la movilidad, sobre todo en los heavy users que se ve particularmente en los Estados Unidos, donde ya los camiones, buena parte de los buses, los barcos, cada vez funcionan más con gas natural. Entonces hay una incidencia fundamental, determinante del gas natural en la competitividad de la economía colombiana. Y también tiene una incidencia en la reducción de CO2, ya vimos el caso de Estados Unidos, ayer también la ministra lo mostraba como el país que más está utilizando gas natural en el mundo es el que ha sido más exitoso en reducciones de CO2. Entonces ahí hay un tema, digamos, fundamental donde nosotros vemos como sector que hacer esto es fundamental para asegurar ese abastecimiento en el largo plazo y por supuesto precios competitivos, que no excluye la posibilidad de importar, que ya estamos haciéndolo en proporciones en cantidades pequeñas, pero la importación yo la veo más como un tema de confiabilidad, más que un tema, digamos, de abastecimiento a largo plazo y construcción de demanda, que es lo que nosotros necesitamos en este mundo, donde el gas natural y las energías renovables son las que más crecen, según también lo mostraba la ministra ayer. Eso, primer tema. Y el segundo tema, Egrus, yo quiero hacer una referencia y tener una fuente, digamos, externa, porque a veces no somos profetas en nuestra tierra y a veces uno tiene que utilizar las referencias internacionales para ilustrar el punto que uno quisiera hacer. La Academia de Ciencias de Alemania, que es un país europeo, en un reporte de hace un poco más de un año, decía, mire, el desarrollo de yacimientos no convencionales o hacer el fracking se puede hacer de manera correcta y se puede hacer bien. Y ellos recomendaban tres cosas para hacerlo bien. Lo primero es tener una buena regulación, lo segundo es tener una buena supervisión, y lo tercero es hacer unos programas pilotos. Eso está, digamos, que lo transcribo textualmente de lo que dice el informe de la Academia de Ciencias, repito, de Alemania, que es un país europeo, donde los europeos han tenido tal vez una posición un poco más crítica que los Estados Unidos. Nosotros en Colombia tenemos una regulación adecuada. Tenemos una regulación adecuada que la iniciamos hace ya siete años. En el año 2012 iniciamos el ejercicio de tener una regulación adecuada. Una regulación que le pega a cada uno de los temas, digamos, de riesgo que podría tener la actividad, como es el tema de los acuíferos, las fuentes de agua, como es el tema de cómo disponer el agua del agua, como es el tema de no aumentar mucho la presión sobre las fuentes de agua de consumo humano, que ya hemos visto aquí, tanto Felipe como Alex han mencionado. Nosotros en nuestra operación, la presión sobre los acuíferos y las fuentes de agua potable van a ser mínimas. En el tema de sismicidad, tenemos una regulación bastante fuerte en el tema de sismicidad. Ahí pusimos unas regulaciones muy fuertes, unos componentes, unos estándares muy exigentes. En el tema de calidad del aire y emisiones de metano, que es un tema que preocupa en la industria. En los Estados Unidos le llaman el green completion. Nosotros pusimos también un tema de regulación, de que la combustión tiene que ser completa para evitar las emisiones de metano a la atmósfera. Digamos que hay una serie, y yo creo que la comisión de expertos, si bien no ha salido el reporte final, reconoce el tema, reconoce que hay una regulación bastante buena, bastante exigente. No me atrevería a decir que es la más exigente internacionalmente, pero sí es una de las más exigentes internacionalmente. Entonces, eso está chuleado. El tema de la supervisión, también hay una preocupación sobre la supervisión que deben ser las autoridades ambientales y energéticas, ANH y ANLA principalmente, Servicio Geológico. Yo creo que eso se puede trabajar, se puede trabajar bien. Y yo creo que el tema de los pilotos también nos va a permitir que finalmente veamos el tema sobre el terreno. Es decir, que pasemos del papel y del ejercicio académico y científico que es absolutamente necesario, sin el cual no hubiéramos podido llegar a la etapa de pilotos, pero necesitamos ver cómo opera eso en el terreno. Con la supervisión adecuada, con un seguimiento de unas vedurías, donde la comunidad se sienta partícipe de cómo está operando eso en la práctica. Esa información, Bruce, yo creo que nos va a permitir también confirmar que la regulación funciona, que la supervisión funciona y que de pronto podríamos pasar a una etapa posterior, digamos, que nos asegure un desarrollo comercial a una mayor escala. Yo coincido con lo que decía Felipe ahora, de que esto es importante hacerlo bien, no tenemos que correr, pero sí dar pasos, digamos, consistentes, permanentes, reiterados, para llegar a hacer esos programas pilotos y tomar una decisión en la medida que tengamos la información completa con lo que se va a derivar de esos programas pilotos para seguir adelante. Pero yo soy un convencido, y de lo que uno ha mirado internacionalmente, que esto con la regulación que tenemos, sin perjuicio de que haya algunas mejoras, lo podemos hacer responsablemente. Bien. Kiko, un poco la misma pregunta para ti, desde el punto de vista de qué decirle a las personas que han expresado sus preocupaciones, qué decirle a las personas que de alguna forma han levantado alertas, cómo responder responsablemente a eso. Yo entiendo que uno no debe correr demasiado, lo dijo Felipe, lo está diciendo Orlando, pero si al final del día llegamos a la conclusión de que esto es bueno, pues al país todo le convendrá hacerlo, yo sí creo lo antes posible, en términos de poder convertir esto en bienestar y poder llegar, digamos, con el resultado de lo que logremos hacer nosotros como país, poder llegar además a las metas sociales, poder llegar a efectivamente decir, ¿sabe? Con esto nosotros somos capaces, por ejemplo, reducir pobreza, somos capaces de producir desarrollo, somos capaces de invertir en infraestructura. Entonces, ¿qué decirle a ellos, Kiko? Muchas gracias, Bruce, por esta oportunidad, por la invitación, a Jaime también. Quisiera iniciar por complementar algo de lo que señaló Orlando, que me parece la mayor importancia respecto del gas, y que todos los colombianos debemos ser conscientes y es, nosotros no podemos ver el gas como una fuente o como un recurso de transición energética, es decir, como una fuente pasajera, mientras el país o el mundo da un salto hacia las energías de fuente renovable. El gas en las próximas décadas está llamado no sólo a competir con fuentes renovables, sino que en muchísimos casos a darle el respaldo que requiere, por ejemplo, el sistema eléctrico. Eso es muy importante, porque hay quienes a veces aprecian el gas como, ah, no, es que es algo de transitorio, de transición energética. No, el gas está para quedarse, tiene mucho más futuro que presente. Y esto es clave por lo que señalaba Orlando y es, a veces como esa situación tan particular de cómo no lograr tener una mayor demanda de gas, por ejemplo, a nivel doméstico, porque al mismo tiempo hay inquietudes sobre las posibilidades de Colombia ser autosuficientes en gas. Y hay un enorme potencial. Fíjense en lo siguiente, en este momento nosotros tenemos una producción de alrededor de, pues, de, estamos en qué, 13 TCFs, ¿cierto? Más o menos, de gas. No, no, de producción. Sí, exacto, entonces 13 TCFs. Y si nosotros lográsemos desarrollar, Bruce, lo que tenemos de potencial en gas en costa afuera, lo que estamos descubriendo en tierra firme y que debemos buscar conectarlo, más a lo que vamos a referir en yacimientos no convencionales, podríamos llegar perfectamente a unos 20 TCFs. Es decir, eso nos haría en un, entraríamos a ser un jugador importante en la región en tema de gas. Y esto me lleva entonces a los no convencionales, porque los no convencionales son claves para dar ese paso. Me pareció muy importante y muy ilustrativa la presentación de Felipe, porque puse el dedo en la llaga. Y el dedo en la llaga tiene que ver no solo en materia de reservas de crudo, de materias de gas, porque unas son las, las de copetrol, que como decía Felipe, ha ido poco a poco como compensando lo que ha ido consumiendo en crudo. Pero lo cierto es que cuando hacemos una mirada de mediano y largo plazo, necesitamos definitivamente muchos más recursos. Y Felipe, de una manera muy clara, señaló la importancia de los no convencionales para el país, y con turistas como oportunidad. Y quiero aquí entonces compartir con usted lo siguiente. Hace unos meses elaboramos un estudio en la asociación, un estudio sobre los beneficios económicos de los no convencionales, y tomamos cuatro proyectos. Es decir, tomamos cuatro proyectos demostrativos en cuatro zonas del país por parte de cuatro empresas. Lo que sería, por ejemplo, en la zona de Barranca, por parte de Copetrol, Conoco Philips, en el caso de San Martín, ExxonMobil en el aeropuerto Wilches, y también Hidrumont en la cuenca de esa ranchería. ¿Cuáles son los datos que nos dan que son muy importantes? Lo primero es que solo esos cuatro proyectos, en el momento de llegar a un plato de producción, nos podrían dar alrededor de 450 mil barriles de crudo. Y en tema de gas nos garantizarían autosuficiencia en gas por 25 años. Obviamente en la etapa inicial la producción sería baja, 2.800 barriles, más o menos, pero cuando llegue al momento de maduración de esos proyectos, 450 mil barriles diarios. Lo segundo que es muy importante, pensando en lo que usted decía, Bruce, de cómo traducirlo en beneficio para la gente. Esto significaría que llegaríamos a un momento donde pasaríamos de inversiones de más o menos 650 millones de dólares de inversión directa a 5 mil millones de dólares de inversión directa al año. Ahí estamos hablando de un 2% del PIB y estamos hablando de aproximadamente el 40% de nuestras exportaciones. Ya con Petrol anunció unos recursos muy importantes de inversiones no convencionales. Cuando estamos hablando de ingresos, ingresos para las naciones y las regiones, en los próximos 25 años, estaríamos hablando que solo esos cuatro proyectos en pleno desarrollo nos podrían dar 36 mil millones de dólares. 36 mil millones de dólares, 10 mil millones en regalías, 18 mil en impuestos, 6 mil millones en dividendos, 2 mil millones en derechos económicos. Ahí estamos hablando de 100 billones de pesos, 100 billones de pesos. Entonces, ahora pues podría complementar con otras de estas buenas noticias, pero lo que quiero decir, y Bruce, tú lo dijiste, es aquí hay una gran oportunidad para el desarrollo económico y social de Colombia. No la podemos dejar pasar. Hay una ventana de oportunidad, debemos aprovecharla. Es necesario hacerlo bien, muy bien, y yo creo que estamos preparados para hacerlo bien, e incluso con mayor rapidez. Alex, una pregunta, digamos, y no sé si realmente la puedas responder, pero sería muy interesante que tú pudieras ilustrar al auditorio alrededor de cómo fue el proceso en los Estados Unidos. O sea, cómo fue que efectivamente en los Estados Unidos se pudo llegar a que la licencia social permitiera que efectivamente se diera este incremento impresionante que nos mostraste ahorita. Cuando uno ve escritos por allá de los años 80 o de los años 90, uno se encuentra con que efectivamente se encontró con que en un sitio, en un condado, hubo unos casos, digamos, en donde efectivamente desapareció el agua para una población. Y es un estudio que lo utilizan permanentemente los detractores del Shell Gas. Dicho esto, ¿cómo se dio todo el proceso? ¿Cuáles han sido realmente los efectos? ¿Cuáles han sido realmente los riesgos que se han tomado? ¿Cuáles han sido realmente, bueno, ya los beneficios, digamos, los han mencionado, pero sería muy interesante que tú pudieras contarnos algo de ello. Ok, voy a tratar de hacerlo en una manera más eficiente. Una cosa, en 2005 no teníamos ningún pozo no convencional. Teníamos todos los pozos convencionales que eran verticales con la estimulación de hidróleo que ha pasado por 50 años. En 2005 comienza la combinación de pozos horizontales con estimulaciones. Bueno, en 2005 hasta ahora son casi 200.000 pozos no convencionales ya completados. 200.000. Ok. No es una cosa que no conocemos. Al contrario, lo conocemos tan bueno que somos ahora en parte de eficiencia y haciendo más, menos costosos y más eficientes. ¿Qué pasó en ese momento? Tú comienzas a ver los recursos que necesitas. Uno es los caminos, las carreteras. O sea, teníamos que gastar mucha plata y mucho en mejorar esas carreras porque ese es el movimiento de todos los bienes y servicios, ¿no? Eso costó como, si me acuerdo la cifra, como 15 millones de dólares hasta ahora. Pero hemos ganado como 300 o 400 millones de dólares al punto de Kiko de la parte económica. Sí te cuesta, pero las ganancias son inmensas. Ok. Pero cosas así. En la parte del agua, obviamente, del comienzo de la industria petrolera, estamos protegiendo los acuíferos. Este tema de proteger los acuíferos, o sea, es fundamental a nosotros y lo sabemos hacer y lo hemos demostrado. ¿Han tenido ocasiones o algo que ha pasado de veces en convencionales? Sí, por mala construcción de pozos. Pero al final, si sigues los reglamentos, si haces todas las cosas que ahora todos los operadores lo hacen, puedes proteger las aguas. Entonces, no es que no puedes proteger el agua. Es fundamental que sí lo hacemos y lo podemos demostrar por la historia. ¿Y las comunidades, cómo han reaccionado a ello? Ok. Nuestro, por ejemplo, donde estamos en San Martín, en Pitelemon, las comunidades están muy a favor de nosotros. Esas comunidades. No estoy hablando de activistas. Estoy hablando de comunidades. ¿Por qué? Donde ellos están, ven los beneficios, pero también, ¿cómo nos estamos comportiéndonos? Comportando. Sí. Gracias. Queremos ser buenos vecinos. Queremos escuchar las necesidades. Queremos tratar de ayudar en todas las maneras que podemos impartir el comunitario y lo hemos demostrado y por eso están a favor. Si tú vas allá y le preguntas, están a favor. Ok. Activistas no. Comunidades sí. ¿Y qué ha pasado? En DeWitt County, DeWitt County es uno de los counties ahí en Texas, ese county, como es un county como misilidad, se está muriendo. O sea, no tenía inversión, las escuelas no tenían los recursos, los impuestos. Y ahora es vibrante. Vibrante. Porque tienen los recursos financieros para hacer todas las cosas sociales y comunitarios que quieren hacer. o sea, los impuestos le dan esa ventaja para hacer ese tipo de desarrollo. Y lo hemos visto en muchas ciudades y más en Texas que todo porque estamos ahí concentrados. En el Partido de Marcellus, el manejero del agua. ¿Qué estamos haciendo? Estamos usando agua salada. Estamos rehusando agua. O sea, tenemos centros de agua ahora. Tenemos uno en Qatar nosotros porque la parte de agua es tan importante para el desarrollo. Entonces, nos enfocamos en eso. El modelo de Ligofri, yo te voy a decir, es increíble. Tenemos todos los aguas mapeadas. Sabemos dónde no tocar y dónde podemos tocar. Tenemos las soluciones. Traemos eso acá. El estudio hidrólogo que tengo allá en esa cuenca en Madrid. Tengo todo. Yo lo sé. No hay duda. Y está ahí. Una cosa que tiene que tiene Colombia. Educación en la gente. O sea, ingenieros geológicos lo tiene. Tiene oportunidad por la roca, por los yacimientos. Tiene empresas de servicios. Tú viste, nosotros podemos ejecutar allí. Tiene cadena de infraestructura. Podemos mover los productos. Tiene la manera para el bien y servicios locales. Tiene un marco regulatorio, técnico y ambiental. ¿Qué no tiene? Está listo. Está listo. Tiene todas las cosas. En el pozo que te enseñé, esa estimulación que hicimos en el convencional es la misma huella. La única cosa es el pozo es horizontal y lo que tengo que hacer 20 veces. No necesito más recursos en el sentido de bombeo, más gente, más huella. No necesito. Nomás lo hago no una vez, pero 20 veces. Ya está demostrado que puedes hacerlo en Colombia. Perfecto. Hay una para Orlando. Una pregunta. A veces la mejor forma de demostrar el beneficio de algo es tratando de ilustrar qué pasa si no sucediera. ¿Qué le pasaría a Colombia, Orlando, si no realmente no tomamos esta oportunidad desde el punto de vista de gas natural? ¿Qué nos puede pasar en términos del consumo por supuesto de los hogares, de las industrias? ¿Qué nos puede pasar en precio? ¿Cómo están viendo la situación cómo de alguna forma ustedes digamos ven que pudiera ser la prospectiva del sector en particular si no hacemos lo de los convencionales? Primera pregunta. Y luego la segunda para que de una vez lo podamos ir redondeando. ¿Cuál es en tu opinión o en la opinión de la asociación serían los pasos concretos que tendríamos que seguir para poder de alguna forma ir concretando digamos efectivamente la toma de esta oportunidad en forma segura, en forma tranquila, en forma que efectivamente le dé confort digamos desde el punto de vista de riesgos a toda la sociedad? Y antes de eso un par de cosas muy rápidas sobre algo que han dicho Alex y Kiko y es una de las cosas que decía Kiko ahorita hombre podemos llegar a 450.000 barriles. Anoche que estábamos en el cóctel de Campetrol hablando con Gabriel con Barisa y Rafael Pinto que están por acá hablábamos que en la época de BP en el Piedemonte en el Piedemonte se hizo fracturamiento se hizo fracturamiento hidráulico pozos verticales y hablábamos ahí que en esa época que Cucidana y Cupiagua estaban más o menos en 400.000 barriles los dos juntos más o menos 100.000 barriles el 25% de esa producción provenía de fracturas que hicimos en su momento ya lo hemos hecho ya lo hemos hecho segundo punto lo que podemos aprender de Estados Unidos es impresionante ya hay unas lecciones aprendidas ahí inmensas ese tal vez es el mensaje de Alex ya ellos llevan casi 10 años haciendo esto nomás ahí podemos aprender todo lo que uno quiera ya hay un camino recorrido 200.000 pozos dijiste ¿no? sí por lo menos entonces ese es un punto otro punto que de pronto toca un poco la segunda pregunta tuya es claro los Estados Unidos tienen unas particularidades varias particularidades que hacen que esto se haya desarrollado en la forma como se desarrolló hay varias de ellas no voy a entrar en todas pero hay una en particular que creo que tiene que ver con tu segunda pregunta es en Estados Unidos el dueño del suelo es a su vez dueño del subsuelo nosotros en Colombia digamos no tenemos esa particularidad el subsuelo es del Estado allá eso genera unos incentivos naturales aquí yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer además de asegurarnos que la regulación funcione que la supervisión funcione que la información que venga de los pilotos sea adecuada para tomar decisiones y valorar la actividad y les permita generar confianza a las comunidades y a las autoridades además de eso yo creo que la ministra dio también un anuncio ayer importante sobre el tema de ley de regalías y es que todos los nuevos descubrimientos o los nuevos proyectos o como se le quiere llamar para no digamos tocar la distribución actual de regalías pero los nuevos donde caigan estos la asignación directa de las regalías cambia sustancialmente yo creo que ahí ahí se deben generar los incentivos además del incentivo que tiene la comunidad de que hay generación de empleo que eso nos debe importar mucho en Estados Unidos cuando uno habla de yacimiento de una convención lo primero que le comentan a uno es la generación de empleo en Colombia nosotros no hablamos de eso pero para las comunidades la generación de empleo es fundamental pero para el entorno digamos de autoridades locales el tema de regalías es fundamental entonces si no generamos esos incentivos no solamente el tema ambiental de asegurarnos que ambientalmente podamos hacer bien la actividad sino que también socialmente existan los incentivos también de las autoridades locales pues yo creo que ahí vamos caminando por donde debemos caminar y sobre la pregunta sobre la primera pregunta ¿qué le pasaría ¿qué le pasaría a Colombia? digamos que la visión la visión nuestra Naturgas es que la la importación y la producción nacional no necesariamente son excluyentes no necesariamente son excluyentes yo creo que el rol de la importación en algunos casos como ya los tenemos en Cartagena podría funcionar desde el punto de vista de confiabilidad no solamente para la industria del gas para el sector de gas sino también para la confiabilidad eléctrica puede funcionar y debería funcionar bien sin embargo consideramos que la prioridad debe estar en el desarrollo de lo local y eso tiene una consecuencia obviamente desde el punto de vista de precios obviamente es mejor y vamos a tener mejores precios si desarrollamos los recursos locales que si los importamos por supuesto esto varía dependiendo de la negociación que uno haga si es una negociación a corto plazo una negociación a largo plazo si uno va al spot pues el gas natural licuado en el spot puede estar digamos entre por lo menos 8 dólares 10 dólares estamos hablando de precios muy altos probablemente si uno negocia un contrato a largo plazo probablemente puede conseguir precios mejores pero lo que hemos visto y la información disponible que no hay mucha de lo que se ha comprado en Colombia el spot estamos hablando de precios muy altos y si la China sigue consumiendo gas como lo ha venido haciendo digamos que la China va a repetir Bruce la historia que tuvimos hace 10 años con el incremento del precio del crudo buena parte de los precios altos que tuvimos en la última década fue por el por el jalonamiento de la China de importación de crudo etcétera principalmente de la China estamos viendo exactamente lo mismo en materia de gas en materia de gas los chinos están creciendo a una velocidad impresionante por lo menos en el año el año pasado la mitad del crecimiento de la demanda mundial fue por la China entonces eso obviamente te pone presión sobre el spot te pone presión sobre el gas natural licuado y hay un valor que es fundamental que Felipe también lo mencionó y que a veces nosotros no no caemos en cuenta de eso y no le damos la importancia que tiene y es el valor de la seguridad energética como país tenemos que desarrollar seguridad energética y eso involucra precio también los Estados Unidos no hubiera podido hacer ni la mitad de lo que ha hecho con el desarrollo de la industria del gas si no hubiera tenido un Henry Hop competitivo entonces lo que le puede pasar a Colombia y a la industria del gas es si no desarrollamos los recursos locales y ahí coincido con Kiko no solamente son yacimientos no convencionales también hay mucho que hacer en el convencional y en el offshore si no hacemos eso vamos a tener una industria del gas estancada que no crece nosotros la demanda de gas no crece lo suficiente cuando cuando varía es porque la generación térmica absorbe el gas en periodos de hidrología regulares ahí es cuando uno ve digamos una reactivación de la demanda pero en el resto la industria está estable digamos ni crece ni baja el residencial tiene un crecimiento vegetativo y eso se hace a punta de competitividad y a punta de dar una señal de abastecimiento a largo plazo bien Kiko para redondear también un poco la misma pregunta qué debemos hacer cómo debemos actuar cuáles deberán ser los próximos pasos dónde dónde existen en este momento las oportunidades cómo generar las señales correctas cómo trabajar con las comunidades cómo trabajar con eventualmente los activistas incluso Alex hay que hablar con ellos y hay que y hay que sentarse a a atenderlos un poco parte de la inmensa o una de las más importantes conclusiones que hemos sacado en estos dos días de trabajo es un trabajo digamos de trabajar con las comunidades de estar en el territorio qué hacer de aquí en adelante y cómo digamos tomar esta oportunidad que sin duda es una oportunidad que puede significar el gran cambio para Colombia en muchísimos sentidos pero creo que en este momento el punto de partida es el informe de la comisión de expertos no conocemos el informe final pero lo que tuvimos la oportunidad de conocer porque este informe dice tres cosas muy importantes la primera y lo decía Orlando es Colombia cuenta con la regulación que se requiere lo segundo los riesgos son riesgos identificables se pueden prevenir o mitigar eso es clave porque ahí lo que aplica es el principio de prevención y entonces no el principio de precaución lo tercero las empresas son empresas con experiencia y están preparadas pero también la comisión dijo tres cosas que merecen la mayor atención una es un trabajo más cercano con las comunidades eso es fundamental ahí la distinción que hace Alex me parece que es válida y es que entendemos por las comunidades son las de las zonas de influencia son las de la jurisdicción municipal departamental donde yo creería que en el peor de los casos hay opiniones divididas y en general en las zonas de influencia donde ha habido pedagogía explicación hay buena receptividad otra cosa son los activistas y tú lo estabas señalando lo segundo que dijo la comisión que es fundamental es que se requiere un fortalecimiento institucional y en en esta rueda que presentó Felipe que creo que es de las aproximaciones más rigurosas y serias a cómo desarrollar los pilotos de industria señala este tema y ahí lo clave es bueno qué requerimos puntualmente en fortalecimiento institucional por ejemplo para adelantar los proyectos pilotos ya tendremos un poco más tiempo para lo otro y lo otro información entonces qué paso a seguir lo primero es creería es aguardar este informe ver el gobierno nacional qué análisis adelanta qué recomendaciones adaptas cuáles no para que el gobierno establezca el derrotero y los pasos siguientes yo creería que la industria está preparada para iniciar con esos pilotos este año no veo razones para darle más largas cuando estamos hablando de 12 16 pozos de carácter exploratorio dicho lo anterior hay unos un par de temas por supuesto brusque están hay pendientes y es y todos lo sabemos tiene que ver con la suspensión provisional por parte del consejo de estado de dos de las casi 20 disposiciones regulatorias sobre no convencionales ojalá el consejo de estado y creeríamos que luego de lo que señaló la comisión de expertos pues tenga elementos claros y para que de manera muy tranquila entienda que que no debe suspenderse esa reglamentación y lo segundo pues seguramente ahora en el congreso va de nuevo a revivirse la discusión con relación a los proyectos de ley que buscan prohibir esta actividad yo esperaría también que a raíz de lo que señalaron los expertos que nos merecen la mayor mayor respeto pues también sea un debate que sea más técnico y que nos permita avanzar entonces yo soy optimista Bruce yo soy optimista sé que no ha sido fácil con Felipe vamos a hablar en varias oportunidades Felipe pues tiene un temperamento un poco más sereno que el mío gracias a Dios entonces ya vamos poco a poco poco a poco yo soy optimista y pensando no en la industria pensando en el país esto es bueno para el país bien no sé si alguno de ustedes tiene algo que se le haya quedado en el tintero y que quisiera expresar en este momento que uno diga por qué no lo dije que después llega a su casa y dice ah hombre hubiera tenido la oportunidad en la segunda pregunta Alex veo que coge el micrófono Kiko también entonces nomás quería tocar la toma que dijo Orlando hay como un chiste que si podría regresar por otra vida soy un royalty holder en no convencionales o sea porque la gente que tiene que son dueños que tienen legalidades por no convencionales la vida es cambio o sea es inmenso ese cambio pero hay un chiste así que I want to come back as a royalty owner de no convencionales bien Kiko tú también querías decir algo algo breve Bruce es hoy día el 30% de la producción de gas en el mundo el 30% de no convencionales y casi el 10% de crudo entonces si nosotros no desarrollamos estos yacimientos el escenario al que vamos a estar abocados está importar de pronto crudo importar gas que otros países producen de no convencionales eso no tendría ningún sentido tendrían teniendo ahí un recurso que como decía Felipe puede ser muy importante para Colombia Orlando fíjate en línea con eso la Agencia Internacional de Energía en el último outlook que publicó en noviembre del año pasado muestra la proyección de la producción de gas en el mundo y la producción de gas digamos convencional entre comillas se mantiene estable y el incremento que efectivamente pues la demanda mundial de gas cada vez sube más como lo hemos visto el incremento de esa producción se da en los yacimientos no convencionales y ahí estamos hablando de Argentina el potencial inmenso que hay en Argentina los argentinos ya nos llevan una ventaja impresionante yo me acuerdo cuando estaba en la NH que hablaba con ellos estaban iniciando en ese momento ya hoy están produciendo si mi memoria no me falla por ahí más o menos 150 mil barriles equivalentes los argentinos empezaron en el 2012 igual que nosotros China Australia en fin ahí el incremento y el cubrimiento de la demanda va a ser a punta de yacimientos no convencionales entonces Colombia no puede ser ajeno a eso bueno yo disculpe tocando una cifra nomás en la media magdalena por el IEA son casi 2 a 7 billones de barriles potencial nomás en la media magdalena en Colombia o sea las cifras que está diciendo esta es la potencial y una y una chiquita Bruce es la agencia de información de Estados Unidos ¿no? determina el potencial de Colombia en yacimientos no convencionales en 50 54 terapias cúbicos esos 10 veces las reservas que tenemos hoy en el país entonces obviamente eso hay que trabajarlo ¿no? eso no va a salir solito bueno veo que efectivamente se les habían quedado varias cosas en el tintero y cosas que querían decir todos tenían digamos de esos guardaditos hay que decir yo creo que hay que decir y un mensaje que nosotros si podemos lanzar en todo caso desde este escenario desde este auditorio para el país es que el camino que de alguna forma aparentemente digamos está tomando el informe de la comisión de expertos es un camino en todo caso digamos que es cauteloso en el sentido de que lo que propone es que haya efectivamente digamos unos proyectos pilotos y si nos vamos por ese camino lo que hay que hacer es hacer los proyectos pilotos como decía Alex vemos lo hacemos en mediana escala lo hacemos en sitios muy puntuales lo hacemos muy medidos y vamos a tener la oportunidad todos de ver si efectivamente digamos algunos de lo que nosotros consideramos mitos son preocupantes o no son preocupantes y ese camino digamos realmente le debería producirle a toda la comunidad debería producirle a todo el país debería producirle incluso a los escépticos digamos la suficiente tranquilidad para ver si damos el siguiente paso que digamos que sería el paso de la producción digamos ya un poco más en masa o más masiva que nos permita además como nosotros tenemos previsto y estimado que efectivamente Colombia pueda ser parte de ese digamos entre otras cosas boom mundial que se ha venido presentando en donde efectivamente nos cambiarían y yo diría pudiéramos tener una realidad significativamente distinta desde el punto de vista económico desde el punto de vista macroeconómico desde el punto de vista cambiario desde el punto de vista de las exportaciones desde el punto de vista de seguridad energética desde el punto de vista social bueno yo quiero agradecerle a mis compañeros de panel quiero agradecerle a todos ustedes por haber estado estos dos días por haber estado tan juiciosos muchos de ustedes estuvieron desde el principio hasta el final por haber tenido la apertura suficientemente grande para dar debates constructivos pero también debates en donde las ideas tienen la oportunidad de ser compartidas y de ser incluso de ser rebatidas como les decía Colombia genera nuevamente pues es el escenario donde logramos sentarnos todos los agentes de las distintas de los distintos sectores de las distintas cadenas de los distintos subsectores incluso los consumidores alrededor del tema energético les agradezco mucho a todos ustedes por su participación y bueno nos vemos muy pronto en el resto de eventos Muchísimas gracias doctor McMaster a nuestros panelistas por estar con nosotros en este segmento a ustedes por acompañarnos hasta el final recuerden que el año entrante ya tenemos cita establecida 12 y 13 de marzo en este mismo lugar en este mismo escenario donde la ANDI habla de minería petróleo energía y gas recuerden por favor llevar con ustedes sus objetos personales así mismo estén atentos que en unos días ya en la página web de la ANDI podrán acceder a las memorias del evento deseo que todos tengan un feliz regreso hasta la próxima